Impulso Ciudad, hasta las 12.30, con Eduardo Gelbes y Facundo Rúfalo. Y como te lo habíamos comentado al comienzo del programa, vamos a hablar de el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, o más conocido como el Bono de los 10.000 Pesos, porque, atención, desde el día de hoy, martes 23 de junio, hay un importante cambio en la fecha de cobro para que sea más rápida. La ANSES comienza hoy, martes 23 de junio, el pago del segundo IFE para aquellas personas que tengan CBU. Y vamos a hablar con Facu respecto a este tema y vamos a ir contándote, bueno, cuáles son las fechas para cada uno de los casos. Recordemos que ya se está realizando el pago, se viene realizando hace una semana para aquellas personas que cobran asignación universal por hijo y demás. Pero a partir de hoy, arranca aquellas personas que han ingresado su CBU. Bueno, ¿cuál es la fecha de cobro del IFE de acuerdo a mi terminación de documento? Facu, comentame. En esta segunda edición del IFE, optaron por entregar el dinero cada dos números del NEI. Entonces, si tu DNI termina en 0 y 1, cobras el martes 23 de junio, es decir, hoy. Hoy. Muy bien. Y si hablamos de la terminación 2 y 3, cobras miércoles 24 de junio. 4 y 5 cobrarían el jueves 25 de junio. Terminación 6 y 7 el día viernes 26 de junio. Y el lunes 29 cobrarían el 8 y el 9. Muy bien. Recordemos, Facu, que estas terminaciones de documento son para aquellas personas que en el primer pago, o sea, el mes pasado, ya habían ingresado su cuenta de CBU, o sea, que ya habían cobrado por CBU. No para aquellas que, por ejemplo, cobraron por el correo, cobraron por otras opciones, que luego en esta sí tuvieron que elegir CBU. O sea, que estas fechas son para aquellos que en el primer pago les vino los 10.000 pesos por CBU y ahora, bueno, también son los primeros en recibir este dinero. Así es. El gobierno optó por solo trabajar con CBU en esta segunda tanda porque dicen, bueno, de paso, le creamos un CBU a quienes no lo tienen y tienen los beneficios de estar bancarizados. Y te quiero explicar la diferencia, ya que estamos entre el CBU y CBU, pero con B baja. El CBU con B alta es clave bancaria uniforme, quiere decir que está anclada a un banco y es lo que te está pidiendo el IFE para depositarte el dinero. La clave virtual uniforme, es decir, CBU con B baja, es clave virtual uniforme porque no está anclada a ningún banco y es una billetera virtual, como lo vemos en Mercado Pago. En Wallah. O en Wallah, exactamente. Podés transferir dinero, pero en realidad no estás anclado a ningún banco. Por eso no te sirve para este IFE. Sí, exacto. Bien. Muy bien ahí, Falco, aclarando todas las situaciones porque hay muchos que decían, sí, lo puedo anclar a Mercado Pago o yo tengo la tarjetita Wallah, ¿puedo poner el número? No. Eso no es las adopciones válidas para cobrar los 10.000 pesos. Cerca de 1.200.000 personas, beneficiarios que han ingresado ya su CBU, o sea, que han realizado el trámite para obtener su CBU, que por ejemplo, en primera instancia cobraron por correo argentino, cobraron a través del banco Renling, o sea, que te mandaban un código, y vos con ese código ibas al cajero, lo ingresabas y cobrás. Bueno, esas personas que hicieron eso tuvieron que crearse, como decía Facu, esta clave de CBU, esta cuenta de CBU, y ya lo han hecho. Y bueno, ¿qué pasa con esas personas? ¿Cuándo van a cobrar esas personas? A partir del 30 de junio. Es decir, cuando termine esta primera tanda, llega el 30 de junio, y te van a informar a través del mensaje de texto, o sea, o a través del correo. Porque recordemos que cuando te realizás la verificación en la página de ANSES, te piden, te mandan unos pequeños códigos que tenés que ingresar, y ahí te dicen, bueno, a través de un mensaje de texto te vamos a avisar cuándo vas a cobrar. Pero va a ser a partir del 30 de junio. Así que para que tengan en cuenta. Igual, Gordir, cosa, pueden entrar a www.anses.gov barra ife, y ahí te dice el día justo según tu terminación de NEIS. Si es que ya tienen un día, puede ser que no tengan un día para tu terminación, y te vas a ir en espera. Exactamente, pero hay que esperar. Yo creo que seguramente a fines de la otra, o de esta semana o de la otra, a comienzos ya van a alargar las fechas exactamente, para que no tengamos que ir innecesariamente al cajero, y que lleguemos y digan, no, no tenés el dinero depositado, y bueno, esperemos, estemos expuestos a lo que es también con otras personas. Pero, ¿qué tengo que hacer, Faco, en caso de que todavía no he creado mi CBU? ¿Cómo lo puedo hacer? Justo me diste el pie de ir al cajero. No, evitemos ir al cajero, porque es una cuestión de que hay una pandemia, no sé si se han enterado, pero es muy fácil crear un CBU. Incluso, si no vas a cobrar el IFE y querés tener un CBU, igual, por las dudas, lo podés crear desde la página web del banco que vos quieras. Intenta que sea un barco cercano a tu casa, claramente, no uno de otra provincia. Y, bueno, podés crearla desde la página web o desde la aplicación que tiene cada banco. Es totalmente gratis y virtual. No te voy a decir los pasos porque cambias un el banco. Cada uno te pide sus pasos. Hay algunos que te piden reconocimiento facial, enviar fotos, hay otros que no. Esto lo van viendo, se lo van pidiendo, pero es gratuito y es virtual. Muy bien, ahí aclarado está esta situación. Si no, simplemente ingresen a tu sitio de mi ANSES. Ahí les va a salir cómo realizar algunos pasos en caso de que no tengan algún CBU habilitado. Porque, como lo digo, repito, a lo mejor había una persona que cobraba al progresar y lo dejó de cobrar. Por ejemplo, dice, cobré los 10.000 pesos en primera instancia en correo porque pensaba que no era válido por ahí por CBU. Pero sí, podías haber cobrado los 10.000 pesos por ahí. En este caso, automáticamente ANSES te da como la opción de elegir esa cuenta para depositarte ahí. Porque la tarjeta todavía sigue en vigencia hasta que diga fecha de vencimiento, por ejemplo, 2026. Así que hay muchos chicos que han realizado esa opción, que han cobrado el IFE. Han pasado desde, por ejemplo, el correo de más a cobrar ahora, a partir del 30 de junio, por la tarjeta del progresar. Así que, bueno, todo esto y mucho más también lo puedes encontrar en nuestra página web, ciudadfm.net. Nos vamos a dejar todo detallado, pero si no, podés revivir este video, este bloque, en nuestro canal de YouTube, Ciudad TV.